En Kenia tendrá lugar el primer despliegue comercial del llamado Proyecto Loon, que ofrece Internet a través de globos aerostáticos y que fue desarrollado por Alphabet, matriz de Google, según anunció el gigante tecnológico este jueves. Lea también, alerta, robo de datos al recibir este mensaje en Internet en alianza con Telcom Kenia, Loon ofrecerá servicio de Internet desde estos globos aerostáticos situados a una gran altitud y cuyos trayectos serán supervisados de manera tal que se pueda mantener esta cobertura, según informó Loon, una nueva unidad independiente de negocios de Alphabet. La innovadora forma de llevar Internet a cada rincón del mundo. Foto, a pelea también. También, activistas desatan guerra contra las fake news en Siria. Regiones del centro de Kenia comenzarán a recibir los beneficios de este proyecto a partir del año que viene. De acuerdo con el ejecutivo de Luna Laster Westgarth, quien afirmó que el objetivo de la compañía era, conectar a la gente en cualquier lado, no podríamos estar más emocionados de comenzar esta aventura en Kenia, y esperamos poder trabajar con otras compañías de red de telefonía móvil en todo el mundo para ofrecer esta opción. Dijo Westgarth en un blog. Foto, a pelea semana pasada Alphabet anunció que estaba adelantando dos proyectos de este tipo, el de los globos aerostáticos, Loon, y otro en el que se utilizarán drones, bautizado como Gwin. Gwin y Loon han sido parte de la fábrica de Alphabet conocida como X, que desarrolla proyectos con potencial para irrumpir en nuevos sectores. Luna ha estado probando una red de globos que viajan por el espacio, para llevar la conectividad de Internet a zonas remotas o afectadas por algún desastre. El mes pasado Facebook culminó su plan para producir una flota de drones que ofrecerán cobertura de Internet en áreas remotas del planeta, y afirmó que continuaría trabajando en este tipo de proyectos con varios socios, incluyendo Airbus, en esta nota, conectividad Internet Kenia Globos.